Las soluciones computacionales e informáticas para ti están en www.iox.cl Escríbanos a ctorres.iox.cl o llámenos al teléfono 753 574, Urmeneta 70, Puerto Montt. El diputado socialista Fidel Espinosa estimó que debido a motivaciones políticas es que el director del Servicio de Salud de Reloncaví, Rafael Merino, ha retrasado la construcción del nuevo Centro de Salud Familiar de Puerto Varas. Según el parlamentario del Distrito 56, este es un proyecto gestionado desde la administración anterior, cuando era alcalde Ludi Ramón Bamóndez, y su financiamiento fue aprobado por el Consejo Regional del pasado 2012. Sin embargo, una vez asumido el nuevo alcalde, el socialista Álvaro Berguel, el proyecto no se ha materializado, denunció el diputado Espinosa. Tenemos hoy día una atención de salud absolutamente deficitaria en Puerto Varas, en el Centro de Salud Familiar, producto de que el señor Merino no tiene explicaciones para decir por qué no ha puesto en operación algo que es tan básico, si la plata está. Aquí no estamos hablando de que los dineros no existan. Los fondos del gobierno regional están desde el año pasado disponibles para las obras. Cualquier otro municipio ya hubiera tenido la mitad de la construcción de este centro de salud realizado. El parlamentario insistió en que de acuerdo a su estimación se trata de una determinación política en este proyecto que fue asumido por el Servicio de Salud de Reloncabí, por acuerdo con el anterior alcalde Ramón Bamóndez, pese a que el municipio de Puerto Varino también tenía las competencias para su diseño, planificación y llamado a licitación. Le he pedido al ministro Mañaliz que se realice una investigación debido a esta grave situación. Nosotros creemos que aquí hay razones de carácter político por parte del señor Merino para no poner en marcha este proyecto, porque el alcalde es del Partido Socialista, me pregunto yo, hoy día este proyecto no comienza su ejecución, se le está haciendo un daño no al alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, se le está haciendo a toda una comuna que ha sufrido por años este grave problema de la salud y que se vea acrecentado con, repito, esta ineficiencia injustificada del señor Merino que no pone en ejecución esta obra. Asimismo, Espinosa indicó que a su juicio no se trata tampoco de las políticas de recorte presupuestario aplicadas por el gobierno desde sus inicios, plasmada también en la postergación de los proyectos, sino directamente la atribuye a una decisión de carácter político por parte del director del Servicio de Salud de Reloncabí, Rafael Merino.